El peor pecado, hermanos, es la soberbia. ¿Cuál es el peor pecado? La soberbia. Querer ser el foco de atención. Vienes a la misa y quieres que te queden mirando todos como el más importante. Vas a la asamblea y quieres que te vean como el más importante. La novia de la boda, el niño del bautismo, el muerto del entierro. Siempre la atracción, siempre la mirada. Soberbia. Y para muestra, hermanos, un botón. Mira cuántos que se han vuelto a bautizar no salen sintiéndose hijos de Dios, sino unos pavos reales. A nadie le hablan. Él ha dejado mejor que ya no le salude porque no le va a contestar. El compadre se quedó en el baúl de los recuerdos porque él ya es diferente, ya no es de la chusma. El bautismo, hermanos, nos tiene que hacer humildes. Y si renovamos hoy nuestro bautismo, vamos a renovar también nuestra humildad de sabernos que hemos recibido esta gran dignidad sin merecerlo. Y por eso dice el Salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? La humildad, hermanos, la humildad. A Juan Bautista lo buscaban para el bautismo. Y hacían colas para bautizarse. Y en esa cola iban adúlteros, ladrones, codiciosos, avarientos, resentidos, malintencionados, iba de chinche y telepate. Jesús no se adelantó a la fila. Se incorporó a la fila. Se hizo de esa fila. Y por eso es que Juan el Bautista se sintió sorprendido cuando lo ve venir en una fila con los demás, sin privilegios, sin honores, sin yo voy a irme a la punta, yo voy a ser el primero. Por eso Juan el Bautista se sorprende y le dice, tú quieres que yo te bautice, cuando eres tú el que me has de bautizar a mí. La humildad.